I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Famarazzi de la Prensa Gráfica En este día viernes le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted está esperando Le comento que la princesa del pop Britney Spears ha dicho que tras bastidoras no va a haber ni una gota de alcohol durante su gira Esta prohibición en los conciertos de Britney ocurre tan solo días después de que Demi Lovato sufriera una sobredosis casi fatal durante un día libre de su gira El equipo de Britney estableció pautas estrictas para que no se sirva alcohol en el backstage porque quieren mantenerla alejada de todo eso Más con lo que le sucedió a Demi Lovato, además muchos de sus bailarines son menores de edad Aparentemente esta va a ser una política a lo largo de la gira de la princesa del pop Y bueno, Shakira y Maluma se han unido nuevamente y presentaron el éxito de su canción Clandestino La canción Clandestino fue presentada como audio a inicios de junio y en ese lapso de tiempo consiguió superar los 140 millones de reproducciones Un logro que esperan multiplicar con el video oficial Tras apenas 30 minutos de su estreno, Clandestino ya cuenta con más de 60 mil vistas en Youtube Contando, sin duda Shakira y Maluma esperan repetir el éxito que tuvieron con la canción Chantaje Bueno y la ex de Luis Miguel, Araceli Arámbula vuelve a encender las redes sociales con tremendo bikini bordado que enseñó en su cuenta de Instagram La chule de 43 años indicó en la imagen que el bikini se lo envió un miembro de su familia por su cumpleaños Aquí estrenándolo me encantó el bordado y está hecho a mano Lo que sí llamó la atención no fue el bikini, sino la escultural figura de Arámbula la cual dejó sin aliento a más de alguno La imagen compartida por la actriz en menos de un día ha acumulado más de 170 mil me gusta y sigue subiendo Bueno la verdad de que Araceli siempre nos sorprende con ese cuerpazo que se maneja y también con los bikinis que luce que yo veo que me lucen así Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que durante este fin de semana y también durante estas vacaciones Visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender para que usted tenga toda esa amplia gama de servicios que ellos ofrecen para que se los pueda hacer y se pueda consentir Como le decía durante estas vacaciones y durante este fin de semana Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!